Bienvenidos a Lenga, dice este letrero, localidad que por estos días no es lo mismo que antes de la llegada del COVID-19. Por estas calles y veredas, ya sea invierno o verano, también la playa estaban llenas de gente y sin mascarilla. El coronavirus vino a cambiarlo todo. Almorzar al interior de los locales solo queda en el recuerdo de tiempos mejores. ¿Cómo era este lugar turístico gastronómico antes de la pandemia? Venían muchos clientes, se servieron, estaban a los locales, recorían la contanera de punta a punta, pasaban a la playa, de ahí pasaban a tomar once, se sentaban en nuestros locales. Se quedaban a ser tardes familiares, ahora no, pues ahora vienen a comprar, a retirar y a su domicilio más que nada. Y las cocinas que estaban al interior de los locales ya no lucen así y salieron al aire libre, a la entrada de la caleta. Aquí los food trucks son los nuevos locales comerciales, muy distinto a cómo eran hace un poco más de un año, pero dicen que el sabor y cariño es el mismo. Tuvieron que reinventarse. Nosotros tuvimos que agregar el delivery, que para nosotros no existía el delivery, o la compra para llevar, que tuvimos que reinventarlo con muchas cosas. Se han reinventado y eso es bueno porque hay una alternativa y la posibilidad de que nosotros tenemos trabajo. Yo creo que ya con esto ya Lenga se empieza a levantar y de otra forma, pues hay que mirarlo de otra cara ahora, hay que ver de que todos tenemos que cuidarnos para poder avanzar, porque yo pensaba que esto se iba a ir todo abajo y que teníamos que empezar a buscar otras fuentes de trabajo. Ahora Caleta Lenga es una especie de comida al paso, pero con una vista privilegiada del mar. Los clientes llegan en automóviles o muchos de ellos pedaleros, que se dan un alto para reponer energías. Hace rato que veníamos en mente con pasar a Lenga y poder comer algo para reponer fuerza. La última vez que vine acá fue hace como ocho años y ha tenido unos cambios que uno los ve al llegar. Estos carritos antes no estaban acá. Me parece bien, rápido, buena tensión y cómodo. Siempre está sacando ideas novedosas ahora con los carritos y súper buena idea para que la gente se disperse y aproveche de comer. Buena idea, buena iniciativa porque así se fomenta un poco más el seguir trabajando. Lenga sigue siendo una caleta de pescadores que adoptó el turismo como parte fundamental de su crecimiento y desarrollo. Turismo que la pandemia ha golpeado duramente, pero que acá al menos se han reinventado para palear esta situación y no dejar de confeccionar un rico plato con las bondades y trabajo duro de hombres y mujeres del mar. A seguir cuidándonos para pronto volver a estar más cerca.